Hola y bienvenido a la reporte de DuPont, la reporte digital y electrónica de DuPont. Como muchos de ustedes saben, es importante celebrar tradiciones. Como muchos de ustedes saben, es muy importante celebrar tradiciones culturales. Bienvenidos a este reportaje tan crítico. Hoy voy a platicar un poco de los altares de Día de los Muertos. No todos los celebramos igual. Hoy voy a hablar un poco de altas para el Día del Muerto. No todos los celebramos el mismo. Mi altar hoy solo va a ser colocado por un día. Mi altar este año nomás va a estar compuesto por un día. Ha habido años cuando lo he tenido hasta un mes. Pero este año no es necesario. Nomás lo voy a tener así por un día. Y decidí no ir al cemeterio a llevar flores a mi mamá y a mi papá porque está lloviendo. También decidí no ir a tomar flores a la cemetería a mi mamá y a mi papá porque está lloviendo. Porque está precipitando. También, me voy a empezar por el cemeterio a mi mamá y a mi papá. La hora de confirmation es que el Día del Muerto es un mes. Este altar es dedicado a mi madre, mi abuelita, y a mi papá. Mi madre se llamaba Plácina Álvarez de Carrillo. Mi abuelita, Margarita Huiza. Y mi papá, Salvador, o Lenzuela, también. Interesting. Let me begin. This certificate here is from 1997. Dedicated to my mother, Blácida, as a series of awards that she was given, the day that she was among several celebrants who received commendation for outstanding service to the her. Estos certificados aquí, estos dos, son dedicados a mi madre desde 1997, cuando ella fue una de varios participantes, en foto aquí, cuando se les honró ese día como miembros de la comunidad, que contribuyeron mucho al Valle de Pajal. Aquí está una foto, oh, y también aquí está un certificado de apreciamiento para mi mamá, sobre su jardín, y esto se lo dedicó el comité que se enfoca en los jardines de la ciudad de Watsonville. And this certificate here is from the beautification committee, from the city of Watsonville, which was given to my mother. She actually received that twice. Eso se lo habían dado y dedicado dos veces, porque le gustaba mucho jardín. She really did enjoy gardening, which brings me to the next layer. This is an example of how much she dedicated her gardening. She wore many hats. She used to wake up early in the morning and begin her gardening. She would be happy on a day like this because it would need less work for her outside. But hats, because different occasions meant a different focus for gardening. Le encantaba jardinear a mi mamá, porque, aunque era muy difícil, era algo muy divertido para ella. Un día como hoy, cuando el cielo está sonriendo tanto, que hasta a carcajadas, como ella decía, a chubascos, estuviera muy contenta porque no tuviera que trabajar tanto en el jardín. Y diferentes sombreros para jardinear, no siempre rosas. Le encantaban sus rosas. Ella era el centro de nuestra familia. Nos recordaba la importancia de cómo enfocarnos en lo más importante. Durante los momentos difíciles. Hubo un momento importante en 2010, cuando ella compartió su historia. Y habló mucho sobre, más de 30 minutos, sobre qué es lo que le importaba, como de cuando era niña, a qué era el mensaje que quería dejar para sus nietos y para la comunidad, en cual se enfocó la mayoría de su vida. Está grabada esa historia en la biblioteca del Congreso. Y también está en la biblioteca de Watsonville, donde hay un enfoque a las personas que han trabajado en agrícola. Hay un momento en que ella decidió contar su historia. Ella habló de 30 minutos, sobre lo que había pasado y lo mensaje que quería dejar de hacer. y también para la comunidad que ella trabajó muchos años en y dedicado más de su vida. Pero lo importante es que ella también sabía que la mensaje que ella estaba leaving va a ser guardado en la Library de Congreso, gracias a la historia. Y su supporters. Pero adicionalmente hay un lugar especial que se ha dejado de behinderse. En la Library de Watson, hay un arte especial para el Comité de Agricultura que dedicó a su vida de sus trabajadores a ser essential, And there is also a copy of Herb's book and what she has said. It was recorded in 2010. Here also is a broccoli. 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 Why? Because she worked in the canning industry. She worked for a canning. For just over 15 years. And for 15 years she received an award because she had no accidents. Accident-free. And here she is. Happy. On a vacation. Enjoying her day. But she enjoyed working. Both in the strawberry fields, berries, and Salvador worked in apples. Here is Salvador. Salvador also enjoyed his ranch. And because mom loved her garden, she loved little quotes. Hello from my family. Here is a broccoli. A my mom liked her work. She liked everything she did because she was dedicated to her work. She worked in the canning. She involved me with you. She did her work in 20 years. A los 15 años le dieron un apreciamiento porque no se veía en el trabajo. Y trabajó en la fresa y trabajó Salvador, que aquí está, en las manzanas. A Salvador le gustaban sus caballos. Y también a mi mamá, claro, en Jardín. Si tienen algunas preguntas, hay muchas, muchas más historias que decirles sobre estas personas tan fascinantes, porque les voy a decir algo muy interesante de mi abuelita. Que es la última historia más importante sobre qué es vivir tantos años. Porque miren, abuelita Margarita, por cual me han nombrado, vivió hasta los 92 años. Es muy interesante que ella tenía sus propias vacas y tenía sus propios animales cuando a veces tenía el campo. Pero es muy interesante que a veces, abuelita Margarita le escribía cartas a mi mamá. En otro segmento les voy a explicar lo importante que es comunicar. Pero ahorita no les voy a dar tanto detalle. Nomás les voy a decir esto. Abuelita Margarita, abuelita tenía algo muy interesante que hacía. Ella hacía su propio yogur. Se me hizo fascinante. Al principio se me hizo raro, pero ya que me explicaron que es un proceso muy interesante e importante, después de muchos años aprendí a apreciar lo que es tener que comer claramente la comida saludable. Y sí que es necesario tener comidas importantes en la cocina. I was just explaining that with my grandmother Margarita, whom I'm named after, she had some interesting characteristics. She lived to the age of 92. And she had her own cows. But she also used to make her own milk. Now there are many other stories I could tell about them, but perhaps in another segment, she even used to write to my mother. What is fascinating is, we don't always know everything about everyone, do we? In another segment, I will tell you more details about why it is important to know so much that we can about some of the individuals that are important in our lives. Have a good day. Que tengan buen día. ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Gracias!